Hola a todos, hoy quiero hablar con ustedes de la fibromialgia. La fibromialgia, a pesar de que muchas personas que la padecen sienten que están siendo invisibilizadas por el universo porque muchas veces creen que están locas, muchas veces creen que están diciendo mentiras, que están fingiendo que les duele. Quiero decirles que la fibromialgia es una enfermedad 100% real. Quienes sufren de fibromialgia tienen un sistema nervioso central que amplifica la sensación de dolor. Imagínense el botón de volumen de un radio. El sistema nervioso central de una persona que sufre de fibromialgia agarra el dolor y le sube el volumen. Un dolor que para mí es apenas un contacto físico, como por ejemplo esto, para una persona con fibromialgia puede ser un dolor gigantesco y casi imposible de aguantar. ¿Por qué? Porque siendo el estímulo exactamente igual, las conexiones nerviosas del cuerpo de esa persona hacen que el dolor llegue al cerebro multiplicado por mil. Entonces a esa persona le duele lo que al resto de la humanidad no le duele. La persona, en conclusión, no está loca. La persona siente mucho dolor. Una persona con fibromialgia duerme, pero no descansa. Pasa toda la noche en la cama y muchas veces se despierta, no puede dormir, se preocupa, tiene ansiedad, duerme un ratico, vuelve y se despierta. No tiene el mismo sueño que tiene el resto de las personas, que es un sueño continuo, profundo y reparador. Yo quiero hacer este video para las personas con fibromialgia primordialmente, pero lo quiero hacer para despertar empatía en el resto del mundo, en todos aquellos que no tenemos fibromialgia, que seamos capaces de entender que la persona que dice que tiene fibromialgia tiene dolor. Es verdad lo que siente, no para victimizarla, simplemente para entenderla y para saber que es una realidad. ¿Qué les propongo yo? Les propongo una solución que a mí me ha parecido que funciona muy bien y es la siguiente. Cada persona que tenga fibromialgia, pare un momento y piense ¿Qué me haría feliz a mí? ¿Qué quisiera cambiar de mi vida de lo que tengo hoy? Porque con esas dos cosas escritas podemos trabajar. Y vamos a poner un ejemplo. La persona quisiera poder salir a caminar con las amigas o sola y regresar y que no le duele a su cuerpo. Quisiera hacer ejercicio porque sabe que lo necesita y que no le duele a su cuerpo. Quisiera poder invitar gente a su casa. Quisiera. Una cosa es lo que uno quiere, otra cosa es lo que uno logra. Invitar gente a su casa y compartir. Pero una persona con fibromialgia va perdiendo facultades de una manera lenta y silenciosa y cuando se da cuenta ya tiene afectada sus emociones, su cuerpo físico y su cuerpo emocional. Ya una persona que se dio cuenta de lo que le está pasando muy probablemente ya tenga ansiedad y depresión. Entonces vamos a empezar por establecer la meta de lo que yo quisiera y con la meta de lo que yo quiero tener voy a crear un plan de acción. Yo me quiero sentir mejor. Yo quiero poder hacer ejercicio, volver a la actividad física que la necesito, no solo para la fibromialgia, sino para toda mi salud. Quiero regresar a poder socializar. Eso me parece que es necesario. Yo quiero poder jugar con mis nietos sin que me duela. Son una cantidad de objetivos específicos que cada uno de ustedes va a escribir en un papel. ¿Listo? Ahora vamos con el plan de acción. El plan de acción tiene que tener tres características. Tiene que ser específico, tiene que ser medible, y tiene que ser posible. Específico es exactamente yo qué quiero cambiar. Tiene que ser medible. ¿Cómo lo quiero cambiar? Exactamente. Yo quiero, no puedo decir, yo quiero mejorar mi estado físico. Yo quiero empezar a hacer ejercicio. Tiene que ser medible. En el caso del ejercicio, por ejemplo, voy a empezar a hacer ejercicio dos veces entre semana y una vez el fin de semana. ¿Ok? Eso es medible. Porque yo al final de la semana puedo ver si yo sí logré hacer ejercicio dos veces durante la semana y una vez el fin de semana. Y tiene que ser posible. Porque es muy fácil decir, yo voy a empezar a hacer actividad física. Sí, pero ¿a qué horas? Entonces, dentro de nuestra agenda de trabajo, de la vida, tenemos que especificar la hora y el día en que lo vamos a hacer y estar seguros de que es posible. Si yo me pongo una meta que es hacer cuatro horas de ejercicio todos los días, es bien probable que no lo logre. Si yo me pongo una meta que es hacer 30 minutos de ejercicio dos veces a la semana, es probable que sí lo logre. Y pongo la hora. Yo después de almuerzo, martes y jueves, salgo y camino 30 minutos por reloj en el parque. Yo quiero que ustedes hagan este ensayo. Porque cuando pase la primera semana y ustedes agarren el papel en el que escribieron sus metas y puedan poner el chulo, lo hice, lo hice, lo hice, es como una inyección de motivación que les va a permitir decir, ok, la primera semana trabajé en mejorar mi actividad física. La segunda semana voy a trabajar en, ya tengo lo de la actividad física, sigo con eso. Pero esta semana le voy a implementar, no me voy a quejar, no me voy a quejar de los 7 días de la semana, por lo menos 5. Yo no les pido que borren del mapa un hábito que tienen construido de años atrás. 3 de los 7 días de la semana, 5 no me voy a quejar. ¿Cómo lo voy a medir? Me voy a poner un caucho en la muñeca y cada vez que se me salga una queja es que la queja se sale porque el cerebro ya generó ese pensamiento automático. Entonces yo digo, no, es que yo siempre vivo con dolor. No, yo no me puedo quejar, yo no me puedo quejar. Cojo el caucho y me lo paso a la otra mano y por la tarde de pronto digo, a mí nadie me entiende. Yo sufro de fibromialgia, me aguanto el dolor sola, no duermo por la noche y a mí nadie me entiende. Eso es una queja. Cojo el caucho y lo paso a la otra mano. Este acto de coger el caucho y pasarlo a la otra mano es lo más poderoso del mundo porque es como un refuerzo positivo a su emoción y a su cuerpo que les dice te quejaste pero esto lo siembro para no volverme a quejar. Tiene que ser desde lo positivo. Tiene que ser medible que al final de la semana yo pueda mirar mi papelito, mi libretica y decir lunes no me quejé, lo logré. Martes me quejé una vez, no lo logré. Miércoles bien, jueves bien, viernes bien, sábado, se me salió dos veces. Ok, cumplí mi objetivo que era cinco de los siete días. Cada uno de ustedes establezca su objetivo. Puede ser tres de los siete días, puede ser uno de los siete días. Cada uno de nosotros en el fondo de su alma sabe en qué estado está y cada uno en el fondo de su alma tiene que trazar el objetivo posible. Hay personas que están con fibromialgia pero también están en tratamiento por una profunda depresión. No se le puede pedir lo mismo a esa persona que a la persona que tiene una fibromialgia incipiente, que está empezando, que no le genera dolores fuertísimos. Cada uno de nosotros se va a convertir en su propio terapeuta y solito acompañado conmigo con este video va a empezar a generar un cambio. ¿Para qué? Para cada uno de ustedes, para mejorar la calidad de vida de cada uno de ustedes. De la actividad física les quiero decir que para una persona con fibromialgia no es cualquier actividad física. Yo no les recomiendo nada que sea ejercicio de impacto porque el ejercicio de impacto puede promover la inflamación. Yo les recomiendo ejercicio que sea por ejemplo yoga, natación, ejercicios en el agua, pilates, que es ejercicio, es activación muscular, es movilidad articular, pero no es impacto porque la persona con fibromialgia ya de por sí tiene un sistema con las alarmas prendidas, entonces no le metamos impacto porque eso no es lo que necesitamos. Empiecen a hacer un ejercicio que sea poquitico, poquito, quienes no tengan una rutina de ejercicio ya establecida, empiecen haciendo poquito. ¿Qué es poquito? Camino dos veces a la semana 30 minutos y el fin de semana 45 minutos la primera semana, la segunda semana le subo, camino dos veces a la semana 30 minutos, el fin de semana 45 y hago una sesión de estiramiento a la semana de 20 minutos y va llevando un diario y va anotando lo que está haciendo y hace parte del cambio y hace parte de su propia mejoría y de su propia curación. Cuando un paciente llega aquí, por ejemplo con fibromialgia, a mí lo primero que me interesa es que el paciente entienda que la fibromialgia la tiene él y que el único que puede lograr el cambio es él. Yo lo acompaño, le cuento, le explico, le cuento todo esto, pero quien tiene que hacer la caminada tres veces por semana o dos veces por semana solamente sé el médico ni el fisioterapeuta puede hacer por el paciente las tareas que son del paciente. Yo a veces y especialmente con pacientes de fibromialgia ante la desesperanza que esta patología trae, les explico que en cualquier enfermedad hay tres actores, el médico el paciente y la enfermedad y quiero contarles que es muy común muy, muy, muy común que estamos el médico de un lado o el fisioterapeuta de un lado, la enfermedad del otro en un pulso de qué lado está el paciente ustedes se sorprenderían si yo les digo hoy la cantidad de pacientes que están del lado de la enfermedad. ¿Qué es estar del lado de la enfermedad? El paciente que le digo yo tú me vas a ayudar haciendo estos tres ejercicios en tu casa todos los días de los siete días de la semana tienes permiso de fallar dos, cinco de los siete días vas a hacer estos tres ejercicios no es más nos vemos el próximo lunes hoy es lunes nos vemos el próximo lunes llega el paciente y le digo hiciste los ejercicios ¿cuántos de los siete días? dos este paciente no está totalmente en mi lado está más del lado de la enfermedad segundo el paciente que yo le digo vamos a ponernos boca arriba abraza tus rodillas yo eso no lo puedo hacer porque a mí eso me duele yo eso lo hacía pero yo ya nunca más volví a hacer eso porque eso me duele ok entonces vamos a hacer una cosa nos vamos a sentar y vamos a levantar los brazos levanta los brazos no doctora yo eso no lo puedo hacer porque yo este hombro no me lo permite entonces yo ese movimiento si no se lo hago porque yo no puedo ok vamos a subirnos a la bicicleta estática y vamos a hacer un ejercicio cardiovascular 20 minuticos no doctora hoy si no puedo porque no tengo el tiempo es que me están esperando porque voy para otra cita ok vas a hacer este ejercicio antes de dormirte todas las noches los ejercicios correctos antes de dormirte te van a ayudar para tener un mejor descanso para no tener insomnio para tener un sueño reparador la señora se va y cuando vuelve no ha hecho el ejercicio ni siquiera una noche ese es el caso del paciente que está del lado de la enfermedad y no del lado de la curación ustedes como pacientes por favor reflexionen sobre esto ustedes de qué lado están si ustedes están del lado de curarse eso no es gratis les va a tocar hacer un esfuerzo les va a tocar hacer cambios desafortunadamente tengo que decirles esto tienen que hacer cambios tienen que cambiar hábitos tienen que cambiar la manera de alimentarse muchas veces tienen que cambiar cosas que ustedes creen que les sirven y no les sirve porque el que se mejora es el paciente y el que tiene la fibromialgia es el paciente quiero enseñarles un ejercicio para liberar dolor que se llama meditación del color para liberar el dolor se trata de que yo visualizo mi dolor y le doy un color pensemos que hoy yo tengo dolor en mis hombros y yo veo cerrando los ojos y concentrándome yo me imagino que ese dolor es de color naranja más o menos yo tomo el aire blanco y me imagino como ese aire blanco va recogiendo y absorbiendo todo el color naranja y cuando boto el aire boto el aire naranja tomo el aire blanco absorbo todo el color naranja de mi dolor hoy y boto el aire naranja y hago esto en sets de a 5 respiraciones tomo el aire blanco lleno mi pulmón de aire blanco y ese aire blanco absorbe todo el anaranjado que yo tengo por dentro de mi cuerpo y cuando yo boto el aire lo boto anaranjado es una visualización de como yo a través de la respiración soy capaz de liberar dolor esta meditación funciona mucho en personas con fibromialgia y funciona mucho en personas con dolor por trauma en personas con dolor por múltiples razones yo quiero que ensayen esa meditación y quiero dejarles esto hoy voy a seguir haciéndoles una serie de videos de ejercicios puntuales para personas con fibromialgia hoy les dejo que todo lo que sea rotación les va a ayudar rotación en todas las partes del cuerpo pero les voy a hacer videos especiales de ejercicios para la fibromialgia ojalá ustedes pudieran este jueves a las 10 de la mañana entrar al taller virtual que tenemos de fibromialgia en donde vamos a ver ejercicios que sirven para liberar dolor qué hacer a la hora de levantarse qué hacer a la hora de acostarse y lo más importante que nunca hacer que no debe hacer una persona que tenga diagnosticada una fibromialgia desde cualquier parte del mundo pueden participar se tienen que inscribir sí por dónde por la línea de whatsapp que van a encontrar en el perfil de todas las redes sociales espero haber logrado tocarlos para desarrollar un poco más de empatía con el universo de personas que nos rodean que sufren de fibromialgia y para quienes tienen fibromialgia ayudar a que cada uno de ustedes se ubique en la parte correcta de esta lucha que es esta enfermedad recuerden el médico la enfermedad o el terapeuta la enfermedad de qué lado me hago yo si el paciente se hace del lado de la enfermedad el médico simplemente se retira si el paciente se hace del lado del médico y es proactivo y lo ve uno que se quiere ayudar nosotros como terapeutas o médicos la damos toda pero necesitamos paciente gracias por acompañarme en este y en todos los videos los invito a suscribirse al canal para ser los primeros en enterarse cada vez que subimos un video nuevo denle click a la campanita para que les llegue la notificación cada vez que tenemos una sesión en vivo o cada vez que subimos un video pensado solamente para mejorar la calidad de vida de cada uno de ustedes hasta mañana que subimos a la campanita Gracias.